Hay tres listas, una por el Frente Cívico y Social, donde va Alberto Mana, otra que pertenece a una junta vecinal que va Antonio Lascano y Juan Manuel Caudana con la lista de Perotti. Acompañando a Perotti, ¿por qué? ¿Cuál es lo que lo ha determinado a tomar esta decisión? Realmente la decisión fue última hora porque yo estaba con María Eugenia Bielsa, no sabía que Omar se iba a presentar y bueno, a ver, no podía seguir la línea del senador. Rubén Pirola está con Omar Perotti y bueno, junto se fue Caudana también con esa línea. Aparte es uno de los candidatos igualmente que habla de producción, que habla de trabajo y habla de seguridad. Yo lo he escuchado y realmente para nosotros es uno de los candidatos de lujo que hoy tiene el justicialismo. ¿Qué se le pide a Perotti en caso de ser gobernador y usted presidente comunal? ¿Cuál es el primer pedido que le hace para su pueblo? Yo creo que, perdón, ¿para la provincia o para...? Si en caso de Perotti llega a ser gobernador y usted electo presidente comunal nuevamente, ¿cuál es el primer pedido que le haría para la gente de Santa Clara? Yo creo que los problemas que tenemos hoy es cómo podemos sacar la producción en los sectores agropecuarios. Yo creo que estamos pidiendo, como lo hicimos una vez cuando él fue ministro de la producción, de poder llegar con afirmado a los sectores productivos que hoy tiene Santa Clara a Buenavista. Hay una empresa latia que realmente tuvo serios problemas hasta el peligro de su cierre por no entrar la materia prima y no poder sacar la producción. Y todos los sectores también que producen agricultura, que producen ganaderías y que producen... Bueno, la leyería también se le hace muy difícil hoy sacar esa producción debido a lluvias realmente que son lluvias que no dejan que los caminos puedan hoy ser transitables y no hay obras tampoco hídricas que puedan hoy dar la facilidad de esa situación. Así que bueno, solamente le pedimos que nos hagan los afirmados que corresponden. Incluso nosotros presentamos un proyecto en obras menores donde se va a hacer 5 kilómetros desde la fábrica La Espina hasta la ruta 63 S provincial, para que realmente puedan entrar la materia prima y sacar la producción. Para las comunas es muy cuesta arriba, mejorar caminos, digo, con los fondos que aportan los productores es imposible, no alcanza, es exiguo. Otra vez hay que pensar que el gobierno de Macri, del presidente Macri, nos sacó el fondo sojero que era un aliciente para realmente poder tener los caminos transitables, más el costo del aumento del combustible. Hoy no hace casi imposible llegar, y mi colonia que tiene 500 kilómetros de caminos rurales y tiene 50 kilómetros de caminos provinciales, con 3 máquinas poder darle transitabilidad es muy difícil. Y también le tenemos que sumar a eso las altas lluvias donde prácticamente han terminado con todo lo alcantarillado, porque se ha llevado alcantarillas en las rutas provinciales como la 35. En la semana pasada tuvimos que colocar 24 tubos de alcantarillas en una ruta provincial y lo tenemos que hacer desde la comuna y más todos los otros caminos comunales. Así que con lo que se junta hoy con la tasa por hectárea se hace muy difícil, si no tenemos una ayuda de la provincia casi es algo que no lo podemos dar con un resultado realmente positivo. Así que bueno, esperemos que los próximos gobernantes se acuerden que hay algo que es la producción y es lo que mantiene vivo a los pueblos.